Bueno, este fue el resumen de la misión anterior Vale, tiempo 4.20, resultado 4.30 Objetivo 4.20, resultado 4.32 Bueno, muertes 5, 1, tap, un pa Que nos da muchas cosas, vale No nos compliquemos la vida Como ya sabéis, estoy grabando exactamente a continuación Vale, los menús fogata Los soldados pueden descansar en el campamento alrededor de la fogata Entre misión y misión Según avance de la campaña, se podrán realizar más acciones ahí Vale O sea que de momento no puedo hacer nada más, ¿no? Bueno, de momento, ir a dormir Descansamos, ya nos darán más acciones que hacer Tengo curiosidad La siguiente mañana los supervivientes exploraron un pueblo cercano Incertidumbre Bueno, pues vamos a ver ¿Qué encontramos en ese pueblo? A ver si encontramos ¿Y por qué todos los enemigos van con más cara? Curioso cuanto menos Bien, vamos a ver Aquí tenemos el pueblo En llamas, con fuego Con lo cual ha sido asaltado Ojo, buena pregunta ¿Cómo nos recibirán la gente del polio? Vale, nos reunimos a la mañana siguiente Odio tirarme en paracaídas No importa cuántas veces lo haga El mío se... casi se atasca Habría sido de una forma horrible de morir Espachurrado contra el suelo A toda velocidad ¡Pam! Genial Ahora tengo esa imagen en la cabeza Aquí Creo que los demás cayeron Por donde aquel pueblo de ahí Vale, estos son tres soldados totalmente diferentes A los que utilizamos en el capítulo anterior Pues vamos a buscarles Con lo cual ya sabemos que hay seis personajes Barra de acción 2,5 5,5, eso es lo que tarda la gente en moverse y demás Y lo que tarda en hacerse las acciones Bien ¿Qué tenemos aquí? Mochila de curación 2 Inyección de adrenalina Le doy un subido a los soldados Que se llenen en el radio de defecto Aumentando su coraje Y velocidad de movimiento Y disparo Vale Y cura al aliado Cura al aliado selecciona De una cantidad moderada Perfecto Y esto no es lo que hace esto Cura... A... Cura mucho a los aliados Que se encuentren dentro de un rango mediano Importante eso Vale, aquí tenemos Otro igual que de arriba Lanzagranada aturdidora ¡Ay! Y este marca un objetivo Barca Y da prioridad a un objetivo Que además resulta más fácil de acertar Vale, ¿no? Como que facilita el apuntado Perfecto Y los demás Pues lo que tenían ya los otros ¡Yes! ¡Muy bien! Y entonces este lleva una especie de rifle Escopeta y ametralladora Vale Bueno, pues yo creo que la primera parte está clara, ¿no? Venís ¿Por qué me pone la X? Ah, no, porque tengo puesto lo de apuntar Vale, vale Eso es F2 Vete aquí Y el F3 Aquí a esta esquinita La valla hay que romperla, ¿eh? Para poder pasar Pero de momento quiero acercarme a ella Atrás Voy a reventar un trozo de esa valla No seas estúpido Ahórrate trabajo y munición Y saltala Vale, perfecto Se puede saltar sin más Ok Vale Bueno, pues saltamos por aquí Tú Por si hubiese enemigos ahí Vente aquí Y tú también aquí Venga Ahí lo tenemos Seguimos avanzando Poquito a poco Revelando el mapa Ojo Que ya está pillando ese Vale Acciones Una vez que lleguemos aquí Aquí y aquí Pues dispararles Es que no hay mucho más Vale, aparecen uno Dos Rifle Ametralladora Vale El que se ha acercado Está afuera Bien Si yo me pongo aquí Ese no me ve Y si me pongo aquí Me disparan Vale, pues A ver ¿Quién es el de la escopeta? Tú Tú vente aquí Y te quedas Agachado Por si alguno de ellos Intenta avanzar Lentillas El franco Vale 35% De posibilidad De acertar Ok Y el resto Que se quede ahí Tal cual Vale Te ha dado un poco Tiene que haber hecho Fuego de supresión Quizá Vale Ellos se cambian De posición Entonces tú Te puedes Vale No sé dónde Se van a poner Pero desde aquí Vamos a tener un buen tiroteo Vente aquí Haces así Puedo darle Fuego de supresión A esta zona Contigo Sin ti A ver Lanzo una granada Aturdidora Que suprime mucho Al enemigo Me la voy a guardar De momento Lo voy a dejar quieto Ok O sea El F2 Simplemente es Agáchate Dispara Y tú Simplemente Agáchate Dispara Y marca Ah tú eres tú O sea que No, 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 no Fuego de supresión A ver Eres tú Eres tú la que tienes que Intentar disparar A este Por ejemplo Que ya no le ves Pero le vas a ver ¿No? Ya hemos venido al mismo sitio Pero al mismo sitio Además Vale Ojito con esto Tú le estás disparando A este Porque para eso Te he puesto aquí Para que este No te esperase Entonces Aquí está El medio de la cuestión A ver Tú Dispara O sea Dispara Es que no No hagas No hagas Fuego de supresión Lo que quiero Es que le dispares Dispárale Tú Zúmbale Y tú Te vienes aquí Para dar apoyo Espera De forma automática La cobertura Vale A ver cómo acaba la cosa Vale Uno muerto El que estaba conmigo Se ha ido para allá Con lo cual Tú le puedes pegar Un tiro Tú le vas a hacer La marca Para ver cómo es Y Fuego de supresión Y tú Te vas a venir Hasta aquí Y le vas a pegar Un tiro Que le vas a tumbar Y después Te vas a venir Hasta aquí Y le rematas Venga Fuego de supresión Vale Con el fuego de supresión También le puede dar Con lo cual Nos lo hemos liquidado Vale Ya está Ya está Ya está Ya la has reventado Ya la has reventado Relájate Un mes Bueno Increíble Increíble técnica Ojo La que tiene La ahí liada Los soldados Sorprenden a los enemigos Enmascarados Y la escena Que se encuentran Es dantesca Una pila de muertos Ahí Joder Mira cuántos cuerpos Estos cabrones Son verdaderos Genocidas Es extraño Los cadáveres No tienen agujero De balas Tienen la cara hinchada Arañazos Marcas de dientes Sea lo que sea Que tengan Seguro que estos Y sin cara Detrás de ellos Aquí estoy Que oír tantas palabrotas Se merecen Pudrirse en el infierno De hecho Yo creo que Solo podéis ir Leyendo vosotros Poco a poco ¿No? Que su lenguaje Es un poco Ahí Vale Pues hasta aquí Ok Hasta aquí Y hasta aquí Vale Que sigan avanzando Y ahí vamos Este es un francotirador Pues vete hasta allí Esta es una granada Cegadora Vale Tirar Tirar Le va La escopeta Y de cerca Pero te ha dado ¿Él o tu compañero? A mí no me ha quedado claro Eso, eh A ver Tú estás aquí Toma Pégale un tiraco Sin problemas Tú Fuego de Supresión Y tú Tumbale Vale Ya es tumbado Y por qué no le remata Si está tumbado en el suelo Ah, vale, vale Ya está Entre todos Ya se la han cargado Vale, tengo que curarle un poco Porque no A ver No ha sido la mejor táctica del mundo No nos vamos a engañar De hecho ahí Para que avance Vale Tú Esto cura un aliado Vale ¿Veis que son 8 segundos? Pase lo que pase Y hagas lo que hagas F1 F2 F3 Vale Aquí vamos a encontrar Bastante resistencia Segurísimo Pero bueno Mientras uno le cura Vale El camuflaje Es la alternativa De los normales Oculta tus ojos A los arbustos Hace que los enemigos Tengan más problemas A la hora de acertarles Les costará mucho más Verlos O sea que Entre los arbustos O sea Aquí metido De hecho Desde aquí Le das Con lo cual A ver Espera Vente aquí Y agachado Tú 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 eres el franco Con lo cual Desde aquí Y agachado Y le pegas Un tiraco Ok Y tú Mira desde aquí Yo no le doy O sea Desde aquí Sí Pero no puedo Dispararle Y desde aquí Me da él a mí Pero yo a él No por el tipo De arma Vale Pues vente aquí Y te agachas Vamos a ver Que tal va la cosa Ojo Que hay ahí otro Estoy recargando Vale Ahí la hemos tocado Un poco Vale bien Aquí la cosa Cambiada Vale Tú A ver Como está agachado No se le ve ¿Vale? Que es un poco Lo que me pasa a mí aquí Vale Tú ya tienes acción Y tú Te vas a Venir Uf Está complicado ¿Eh? Porque sí Yo le puedo dar Granada cegadora aquí Te vienes aquí Y ya veremos Qué pasa Me la juego Va Y tú Claro Es que el tema Es este Y tú Quédate Aquí agachado De momento Y me marcas A este Vale Ese está cegado Te despedos Avanza Vale Entonces puedo hacer Lo siguiente Contigo Como tú ahora Le estás viendo Le vas a pegar Un tiraco Con este Te pegas un tiraco Y te vienes aquí Agachado Y con eso ya le rematas Tú le vas a pegar Tú le vas a pegar un tiraco A este Y tú Te vas a venir Aquí Fuego de supresión Y ya está Con eso tiene que estar Acabado todo Tiraco El de la escopeta Ha pillado Y no ha muerto Ni uno ¿En serio? Dale a ese Mantente agachado Y eso ahí A ver qué tal Buenísima Y buenísima Vale Ha pillado un poco Toda la escopeta Pilla Le tengo ahí Pues que le tengo ahí A campo abierto también De verdad No le he cubierto Ni nada Pero bueno Vale Pues nada Sigamos Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Venga Subir la colina Ir recargando Hacer lo que tengáis que hacer Vale Buen camuflaje Perfecto Ahora aquí nos pondrá Lo de la altura Seguir Seguir Son 8 segundos Cada 8 segundos Ojo Cuidado Coner Vale La altura Lo que te dice aquí Aquí estás Menos O sea Que está aquí Atrapada Shhh Acabas de joderme La emboscada Mal que estás bien Ya que estás aquí Ayúdame a cargármelos Ah vale Que está aquí arriba Y ellos están Ahí abajo Vale Ok Ok Bueno Ahora tengo otro más Vale Este con una ametralladora Vale Vamos a hacerlo bien Vale Vale Tú te vas a venir Hasta aquí A ver Quitamos los anteriores Vienes hasta aquí Y fuego de supresión Ok Vale Ahí Tú Si te quedas aquí Tienes un 50% Vale Pues tú hasta aquí Y te agachas No hay mucho más Tú Hasta ahí Te agachas Vale Tú No Mira Tú le vas a tirar Una cegadora Ahí Y te vas a venir Aquí también Con lo que puedas Y hagas Y te quedas agachadito Ok Con lo cual Me quedas tú Uno Dos Tres Ya están acostumbrados Y el cuatro que tiene Granada de humo Y apuntar Si lanzo granada de humo La granada de humo Que era una nube de humo Que rompe las líneas De visión O sea que no me interesa Lanzar la granada de humo Pues Nada Tú aquí agachadita Y Le Líneas A este Vale ¡Mumos chavales! Ahí lo tenemos Ellos se echan para atrás Vale Perfecto Se han echado para atrás Con lo cual Retroceden Bien hecho por ellos ¡Sí! 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 Pues Nada A ver Seguir disparando Es que no No hay más historia Eso era la parte De fuego supresión Vale Creo No creo que haya muchos Más Bueno Puede que sí Entonces me voy a gastar Toda la utilidad Iba a lanzarle otra granada De humo y tal Pero aún sin más Sigo acribillando A esta no la tengo agachada Yo creo Vale El F2 No Quieto Dos no F1 F2 Vete hasta ahí Tu te vas a venir Hasta aquí Te da igual O sea donde sea Tienes el mismo rango No pues tu te quedas ahí F1 F2 F3 F4 F3 Tu desde aquí Les pegas bien ¿No? Vente aquí Y tú Pégale un tiraco Venga Pégale un tiraco Va No he mirado el tanto por ciento Pero bueno ¿Te da la? Sí Le ha dado Llega el otro Y le remata desde ahí Venga Darle caña Darle caña Si tenéis ahí frito ya Increíble Bueno Estrategia pura y dura ¿Puedo hacer así un...? No No puedo hacer así Vale A ver Tú Aquí Francotiradora Aquí Tú Aquí con él Y tú que eres francotiradora también Aquí Venga O veo que aquí no va a salir gente Efectivamente Mira le de más cruzar ese puente Pero es demasiado expuesto Y hay un francotirador apostado Esperando a que nos asomemos Tengo alguna granada de humo Genial Lanza Una frente a su ventana Cuando no vea nada Cruzamos el puente Y saltamos La... Lo que sea Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona la granada de humo aquí Preparados Vale Ok Guardando el punto Por si la lío Se supone que hay uno Hay un francotirador Pero... Ah, aquí dentro En esta ventana Vale, 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 vale Bueno chaval La que te vamos a liar A ver Granada de humo, ¿no? Ok La lanzamos aquí Y va Va a quedar pegadita ahí Vale Mi pregunta Bueno Vosotros seguir avanzando Verás como pilla Y le mato Antes de nada Es que la que tiene que lanzar la granada Es esta, ¿sabes? Yo desde aquí No Vete... Vete aquí también Vete aquí Vale, calma, 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 calma Ya puedo tirarla Vale, la tiro aquí A ver, yo la tiro Pero... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Y todos avanzamos Y... Ya verás Avanza hasta aquí Agachado Avanzas hasta... Aquí Agachado Tú avanzas hasta aquí Agachado Cuidado que aquí no hay a nadie Y me la líen, ¿eh? Y tú, pues nada Lanza la cegadora O sea, la de humo Y ya está Vale, otro a la derecha Como iba diciendo Vale Vale, la cosa es la siguiente Tú Aquí Agachadito Tú Le pegas Un ciraco No te pongas ni colorada Ok Ay Yes Vale Tú Estoy por detrás dentro, ¿eh? No sé si él se moverá O no se moverá Vale, pero tú quédate Es que claro Tengo que esperar a que salga Puedo meterme aquí Que joder La cámara es un poco mala En este aspecto Vale Pues tú Tú quédate aquí Y le tumbas El objeto no está Al alcance de habilidad Bueno, tú lo intentas Hazme caso Tú Tú confía en papá Que papá sabe Y tú No sé cuánto durará La granada de humo También te lo digo Pues vente aquí Y ya está Y a disparar Ayuda, por favor Vamos Acaba con él Perfectísimo Vale La granada de humo Dura este tiempo Vale, vale, vale Ponte aquí Uy, mierda No he movido a estos dos Antes del otro lado Me han dado Me han dado Ojo que le están disparando A este Por aquí Vale, a ver Ahora sí Tú 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 Vente aquí Acabas con él Después Le curas Ok Tú te vienes Aquí Y fuego de supresión Y tú te vienes aquí Y le disparas Vale, me he metido un poco a lo YOLO Pero vale, se está muerto Le recupero Fuego de supresión Se tiene que agachar Vale, esto es una mala idea Entrar a pecho descubierto Podría camuflar Entre los matorrales No te preocupes Lo mejor será Saltar las vallas Aprovechar las posiciones Elevadas a la derecha Estas posiciones elevadas ¿No? Vale, pues Efectivamente Vale, aparte Mal idea por mi parte En utilizar las casas E intentar subirme A posiciones elevadas Pero yo es que soy muy YOLO Bueno, pues A ver Tú eres francotiradora Vente hasta aquí Tú vente con ella Y te pones aquí ¿Vale? Tú 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 Vente aquí Es que A ver Si me pongo Aquí 65, 40 Y si me pongo aquí 75, 50 Y aquí 75, 70, 40 Aquí Él tiene menos probabilidades Y ese está muy lejos Vale Pues nada, nada Vente aquí Y a dar caña al mono Vale A dar caña Corre para atrás Corre para atrás Ojo Ojo Que este está super nido Vale Tú Cúrate Tú Cúrate A ti mismo Vale Tranquilamente Con calma Todo está controlado Este está aquí Que le está controlando Le hace correr Y este le enchufa Perfecto Ojito Aguantar ahí Que se va a caer Perfecto Vale Increíble Increíble Como nos manejamos Vale Entonces tú Te vas a venir Cuidado No haya aquí Alguien aquí arriba Voy a ir un poco A los yolo Pero bueno Vale La idea es Ponerse aquí No En plan Modo francotirador Vale Y tú Le vas a acompañar Para cubrir Las espaldas Por si acaso Vale Y ahora tenemos A vosotros dos Vale Que te puedes Venir aquí Con la hierba Eso es Ok Ay Ay Fine Tú Igual Te vienes aquí Con la hierba Vale Vamos avanzando Por ambos flacos Vale Ok Fuego de supresión Para que no ataquen A estos que suben Por arriba Eso como está pillando Ojo cuidado Que aquí hay uno Le acaba de enchufar Pero este ya está En buena posición Este se va a colocar Eh A ver Tú Ahí no Vente aquí Eso es Y le pegas un buen tirito Tú le tumbas Y le sigues disparando Tú estás bien aquí Le sigues dando caña Con lo cual No hay problema De hecho Hazle otro fuego De supresión Para que Nuestra amiga Pueda avanzar Y va a avanzar Hasta aquí Y aquí Tú te agachas Y a ver Si no hay nadie Por aquí Vale 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 Hay otro aquí Vale Aquí sí que le pega bien aquí Con lo cual Lo vamos a mover aquí ahora Porque este ya ha muerto Ok 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 Lanza granadas Algunos enemigos Tienen habilidades O objetos especiales Con granadas explosivas Bueno pues esperemos que no Ojo Por este lo dice No lo sabemos Bueno ¿Cómo veis aquí? A ver Vale Intenta volver a tumbarle El F1 Le vuelves a pegar Un tiraco Seguís ahí con él Ay Tú Este tiene mejor posición Que la nuestra Vale Tú sigues aquí Este Este acabo de morir ¿Verdad? Vale Y tú Te vienes Tal que Aquí Ok Hasta que no me cargue a este No puedo Vamos a volver a dar Este tiene buena puntería ¿Eh? Me parece que es un franco Vale Vale Pues tú Quédate aquí Tú vente aquí Esperemos Que no te la líen mucho Este se tiene una escopeta Pero yo tengo la altura Así que tienes que aguantar Claro Confío en ti Vale Es que este es un franco También Vale Pero tienes De humo Vale Tú vas a lanzar Una granada Aquí Que va a tapar A este Y a este Pero me va a dejar Disparar a ese Así que lanzas La granada Y te posicionas Aquí Y a disparar Esto Esto se viene Atentos que esto se viene Tú recarga O sea Si puedes recargar Recarga Y tú te vas a venir Aquí Y le vas a pegar Un tipito a este Por si sigue muerto Tú vas a hacer Lo que te he dicho Tú Desde aquí Me puede dar el otro Esto sería un 40-20 Claro Es que desde aquí Estoy a merced del francotirador Pero se supone Que me lo voy a cargar Así que te vas a venir aquí Y te agachas Vale Yo creo que está todo adjudicado Vamos a ver lo que pasa Vale Te ando un buen tiraco Pum pum Granada de humo Este ha pillado bastante Granada aturdidora Vale Te voy a lanzar una granada aturdidora Aquí Y me voy a mover Tal que aquí Perfecto Eso con F2 Tú Aguanta Vale Tú aguanta Porque tienes buena visión Incluso vente aquí Vale Y a todo el que veas Le atizas Y por aquí abajo Vale Ojito Que este tiene Una granada explosiva Así que dale caña Y fuego de supresión A esta zona Para que no pueda lanzar La granada Venga A ver Que tal Vale Granada explosiva Ojo Que hay aquí uno Ojo Que hay ahí uno Vale Que pensé que se había ido Para abajo Pero no Sigue aquí Y esta Esta es que te mueres Túmbale O sea Túmbale Con un poco de suerte Tú Métele un tiro Uff Es que estoy A ver si no llegas Pues a este Acaba con él O sea Acaba con su vida Ahí Tú Dispara a este Y tú Fuego de supresión A este Que no se pueda mover Salvaremos la vida Muerto Matar a este Por dios Vale Pues tú Te vas a venir aquí Ah no Pero no tienes para curarte Mátalo O sea Matarle Es nuestra única opción Matarle Porque No Incluso el franco Vente aquí Y agáchate Porque está el franco ahí Que te puede dar un tiraco Y no la puede liar Y tienes que sobrevivir Vale Este está a fuego supresión Con lo cual Tú Pégale un tiraco Ahí Y tú Claro es que Vaya donde vayas Te puede dar Pero bueno Aquí ya Si dijéramos Que esto ya sería Para ti Uf No ha muerto El de abajo Muere el de la izquierda Muere el de abajo De la casa Y el franco Se retira Bien 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 Pégale un tiraco Pégale un tiraco Y fuego de supresión Para que no se puedan mover Se ha librado Se ha librado Vale No tienes la habilidad Bueno pues nada Guardar posición Tú Vente aquí Por si acaso Intenta salir Por el lateral De la casa Tú que estás En mal sitio Tendrías que Venirte aquí Ok Va a estar un poco Desprotegido Pero bueno Ahí Y tú Claro no le das No tienes visión Vale pues vente aquí Te agachas Intentas darle Venga A este le estoy arriesgando Mucho Le ha dado Efectivamente Ok 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 Vale Va a salir Por la puerta Lateral ¿No? O eso va a ser Su intención Así que Tú proteges Tú como te he dicho Tú ahí Quieto Y tú te vas a cambiar Aquí Y le vas a dar un tiraco Sí Ahora no Pero cuando estés ahí colocada Se lo vas a dar No te preocupes Se vuelve a mover Vale Dispararle Si podéis dispararle Está justo en la esquinita ¿Eh? Perfecto Ya sabía yo Que en cuanto se moviese Es que le teníamos ahí Frito Vale pues Uff Está la cosa bastante tocada Tú Vas a curar A este Bueno a ver Aquí Aquí A ver Yo creo que ya está ¿No? A ver F3 aquí Y F4 aquí Le damos cañita Vale Bastante tocados Han acabado algunos Pero Pero nice ¿No? Vale Los soldados Dejan el centro del pueblo Justo entonces Ven como el enemigo Captura a uno de sus compañeros Bueno Vale Van en barca Con la capturada ¿Pero qué es esto? Cibeles muertos En una fosa común Enmascarados Prendiéndole fuego A todo No sé lo que pasa aquí Pero Sí sé que lo mejor Es alejarse Todo lo posible No podemos alejarnos demasiado No hemos visto la captura De aquel recluta En el que fray No podemos dejarlo atrás Ok Pues bueno Una misión más Al final se hace un poquito Larguita Vamos a ver la siguiente pantalla Que es el resumen Y ahí lo vamos a dejar O bueno Tenemos que ir al campamento Supuestamente ¿No? Los grupos Primamente separados Se topan los unos Con los otros En las afueras del pueblo Vale El primer grupo Del primer episodio Y este del segundo A las afueras del pueblo Se juntan Con lo cual ya estamos Todos juntos Morgan Con el Por aquí Every Nunca me imaginé Que me alegría Tanto de verte Nosotros también Nos hagamos Un montón de verte Morgan ¿Algún teniente Ha sobrevivido? Estamos como pollos Sin cabezas Sin órdenes Solo vivimos Como unos soldados Enemigos Bastante raros Solo vimos Solo vimos Como Ah si Solo vimos Como unos soldados Enemigos Bastante raros No se lo que le doy No se si A que mas Ha sobrevivido Entonces Que hacemos aquí De chachara Vamos a buscar a Fry He visto humo Cerca de aquí Tiene que ser un campamento Supongo que lo habrán Llevado allí Un campamento enemigo Esos enmascarados Me dan escalofríos Pues Quedad aquí Tranquilos Los mayores No podremos Nos pondremos A ello Vamos a acercarnos Al campamento primero Y ya decidiremos Quien se queda Y quien no Vámonos Vale Ahora tendré que elegir Me imagino que a 4 Como mucho Vale Habilidad nueva Escabullirse Perfecto Escabullirse Debe ser para retirarse Bueno Pues este ha sido El resultado El resultado de la misión Bueno Tenía como 6 minutos De tiempo Al parecer Lo he hecho En 5.40 Hemos estado Ahí Ahí Vale Muertes 10 Resultado 18 Puntuación 2 Caído 2 Resultado 0 Reputación 2 Vale Vamos a dejarlo Por aquí Porque son A final Capítulos Bastante Larguillos Y nos vemos En el próximo Adiós Chao